El es Andy, guitarrista de la banda, romista, alegre y buena onda. El es Bumbo, nuestro baterista, con mucha energía y mucha fuerza. El es DJ Crokey, él llena de color cada día. Y yo, yo soy Klaus, el vocalista y líder de Rock Cris. Acabamos de firmar un contrato con los renovados cereales Cris y estamos listos para rockear tus desayunos. Vota por nuestros hits en rockcris.com.com y elige cuál será nuestro primer videoclip. ¡Un, dos, tres! ¡Rock Cris!